Impactos a nivel neurológico del consumo de pornografía Afecta, por ejemplo, la corteza prefrontal del cerebro, que se encarga de funciones como toma de decisiones, control de impulsos, razonamiento, moralidad, personalidad, capacidad de planar y ejecutar acciones. Este consumo también genera impacto en otra área del cerebro, llamado núcleo acúmbens, o popularmente llamado sistema de recompensas del cerebro, que se encarga justamente de procesar cuando nos sentimos recompensados o cuando sentimos placer por algo. Entonces, este impacto genera que el cerebro cada vez pida más y más, y estímulos cada vez más fuertes para lograr el mismo nivel de placer, y ahí ya estamos hablando de un efecto que se llama tolerancia. Estos efectos en el cerebro se desencadenan en fuertes impactos en diferentes ámbitos, al generarse una disociación y ruptura entre componentes como sexo y amor, los cuales forman una sana sexualidad. Aumenta la probabilidad de cosificar y deshumanizar a las otras personas, aumenta la probabilidad también de sufrir depresión, ansiedad, frustración, aislamiento, culpa, genera también baja autoestima, probabilidad de sufrir disfunciones sexuales, preocupación por la imagen corporal propia y la de la pareja, insatisfacción sexual, aumenta la probabilidad de sufrir adicciones de tipo sexual. Pornhub, la segunda página pornográfica más visitada que alcanza incluso los 3.500 millones de visitas al mes, superando a Netflix. Citando un artículo publicado por el New York Times, está infestada de videos de violaciones, monetiza violaciones de niños, porno venganza, videos grabados sin consentimiento en duchas de mujeres, contenido racista y misógino, y escenas de mujeres siendo asfixiadas con bolsas de plástico. Por lo menos 9 de cada 10 videos pornográficos contienen algún tipo de violencia, ya sea física, verbal o psicológica. Además, la edad promedio en el inicio de consumo entre nuestros niños es de los 9 a los 11 años, y por lo menos el 70% de los adolescentes consumen pornografía. Finalmente, la pornografía es también usada para desensibilizar a los niños que son víctimas de abuso o tráfico sexual.